Bajo el cielo de las carpas Mi cuello quiere bailar Se le estiran las arrugas No lo puedo sujetar Se le estiran las arrugas No lo puedo sujetar Con galletano San Lucy Cuando se ponía a bailar En medio del aguacero Levanto por madera En medio del aguacero Levanto por madera Esta zamba del fuellista No me la quieran bailar El que toca nunca baila Me dijo el payo solar El que toca nunca baila Me dijo el payo solar Segurista Ya no quiere montonear Si le piden otra cueca Ya no quiere montonear El opa patata sueña Esta zamba bailará Cuando despierte en sus sueños Verás que momo no más Cuando despierte en sus sueños Verás que momo no más Y a la vuelta Esta zamba del fuellista No me la quieran bailar El que toca nunca baila Me dijo el payo solar Se acaba El que toca nunca baila Me dijo el payo solar Y a otro Deje mi tierra cantora Por conocer otros pagos Voy andando los caminos Pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Calladas sombras que pasan Guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas Batía amargo mal cebado Un llanto dentro del pecho Me anda llorando llorar Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra la madre de contarte Lo mucho que te ha llorado Y adentro de tu distancia a la mía Hay una luz de madera Un anotajeado canto Y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera Bajo este cielo estrellado Donde acumulan los bombos Con el viento Con el viento y el sachario La última Al dormir bajo la noche Sobre la espuma del río En la sala de unos chogos Pa' no morirme de frío Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra la madre de contarte De lo mucho que te ha llorado Hoy Gracias Rubén, ya nos estamos despidiendo Muchísimas gracias a todos los Los amigos de Canal 11 Que a esta hora de la noche Están trabajando, ¿no? Dejamos mandar un saludo A una amiga muy querida En estos lados A Mariela Sánchez Una gran amiga Que siempre nos inculcó Y nos enseñó Muchísimas cosas Saludos Mariela Y a mis familiares Amigos de la facultad En fin A todos los amigos de De Latidos Estas chacareras Y a Paraposo de Tires También se va Vamos Música Y adentro De los contes de Santiago Que dio los algarrovales Y un contes de chacareras Pa' el tiempo los carnavales Música La llama a la algarrovera Vaya a saber las razones Yo digo que es por la loja Que adena los corazones Música Se acostumbra ya en mi pago Que dio los algarrovales Mirar a las tacaclares Pucha que lindo cantar En la fiesta santiagueña Se baila esta chacarera Con fueña y guitarra y bombo La llama a la algarrovera Música Y adentro Bailando esta chacarera Comenta una viejita Me estoy marchando con madre Con esta loca fresquita Música Otro viejo en un pianita Bailando mal barajado Me negaba despacito Que es fiel o quizá pateado Última, no va Algarrova blanca y negra Llena de miel y dulzura A loja lo rezaba Y le bueno pa' la escomposura Se acaba En la fiesta santiagueña Se baila esta chacarera Con fueña y guitarra y bombo La llama a la algarrovera Nos vamos, muchísimas gracias Que Dios lo bendiga Música Y adentro Con la mano amazando En el barro sentado En el suelo Mataquito llena Su mataco pitando cigarros Tocando bajito Pimpín con su jena Música Así pasa semanas enteras Al lado de la seca Al igual que el hornero Va mojando con gusto La tierra que Juancho Le trajo de los hormigueros Música El secreto que tienen los niños Se lleva, no lleva La baba de hormigas La que sale en la sella Más fuerte La que dura nadie Pa' toda la vida Jamás nadie No quiera que vuelva El indio Mata con su suelo Pero vivía Ya no hay más ceniza No es todo Donde San Francisco Él los bendecía Segurito Música Y adentro De esta vieja La pobre Azucena Su anar es muy lento Parece que lleva El océano El océano Todo el tiempo Se lo lleva el viento Borrando su huella Música Por el cuenta Que el mataco Juancho salió De su choza Gritando su cena En el monte Lo encontró el muerto Al lado De su flecha Su cuerpo Y su quena Chau chau Ya descansa la india Mata con su logro De flor Se marchita a la arena En su sol De cachada Tinaca Se fue para siempre En su recuerdo Quiera Que vuelva El indio Mata con su suelo Vivía Ya no hay más ceniza Los tornos Donde está Francisco Él lo bendecía